Hay que tener una presentación muy chula. Estamos de regreso en este su programa Viva la Mañana. Y es momento de conversar sobre el mantenimiento de nuestro vehículo. En el día de hoy estaremos hablando sobre el Kulan. Y tenemos con nosotros a Víctor Sánchez, conductor de Infovehículos RD. ¡Un aplauso! Este ánimo y esta lluvia, la lluvia no daña mi fiesta. ¡Ay, ay, ay! Y la lluvia es bendición, de verdad que sí. Lo que pasa es que las calles tienen que estar mejores, tú sabes, de drenar. ¡Exacto! Nosotros cooperar, no tirar basura, como dije en principio. Pero la lluvia es una bendición, así es. Pero, ¿cómo tú llegaste aquí? Buenos días, Víctor Sánchez. Buenos días a todos los que están en sintonía y a ustedes aquí en cabina. Señores, una travesía. Es increíble cruzar de la zona oriental para acá. Me tomó más de una hora y media llegar aquí. Más de una hora y media. Cuando normalmente, cuando vengo, lo hago alrededor de 40 minutos. Es difícil. Yo tuve que salir más temprano hoy también para poder llegar aquí, porque por mi casa hay muchas calles que se encharcan. El puente Duarte está, que eso hay que cerrarlos. Pongo, saca un juego dominó y pongo ese juego dominó por lo menos hasta las 11 de la mañana, a ver. Eso está un desastre. Imagínate que yo vine por Villameya. Yo salí a la hora de siempre, pero digo, no sé, no es tarde. Ahí, ahí, ahí. Porque tuve que devolverme del atajo que yo tomo, porque estaba inundado. Entonces, tuve que venir por Villameya y esos tapones. Y sabe qué me pasó a mí también, que había muchos semáforos que no estaban funcionando. Ah, no, no. Los principales, de la 27, ahí con Churchi no estaba funcionando tampoco. En la Bolívar también, con Churchi tampoco estaba funcionando. Como que todo se conoce con la lluvia. Claro, con la lluvia. Es que son semáforos solares. Sí, exacto. Entonces se le acaba la energía. Se le acaba la energía. Mira, ojalá que fueran todos los semáforos aquí que tuviesen energía solar para que pudiésemos contribuir con lo que es el medio ambiente. Así es. Una ciudad más sostenible. Pero bajo el punto, vamos al tema. Claro que sí. Vamos a hablar hoy del Kulan. Yo creo que tú, bueno, dentro del mantenimiento de un vehículo, esto es brutal. Claro. Porque a mí me ha pasado. Wow, siento que me sube la temperatura de mi vehículo. Y de una vez digo, y eso me pone nerviosa. Y me he tenido que parar. Y cuando se chequea el vehículo, llamo el mecánico, porque no puedo seguir. Tú no puedes seguir con una temperatura allá arriba. Bueno, mire, se le acabó el Kulan. Pero más allá de eso, ¿qué hay? Bueno. Cuéntanos todas las consecuencias y causas de que puede ocurrir cuando un vehículo no está funcionando bien porque le falta el Kulan, o que le usaste un aditivo malo, o que le echaste agua. Vamos a hablar de todo esto. Bueno, así que siéntese bien porque hoy vamos a hablar de Kulan, como nadie ha hablado en este país sobre Kulan. Bueno, qué bien. Vamos a hablar de Kulan. ¿Qué es el Kulan, lo primero? Bueno, es un líquido refrigerante que se echa en el radiador. Esto sirve para hacer que las partes internas, como la bomba, el mismo radiador, las mangueras, se lubriquen. Bueno, vamos por aquí porque todo el mundo sabe que eso es para enfriar, para que el motor se enfríe. Esa parte todo el mundo lo sabe. Enfriar y lubricar. Ah, que los dos enfrían. Sí, al final los dos van a hacer un trabajo similar, aunque no exactamente lo mismo. Tú dices que el Kulan lubrica y es un anticorrosivo. Si se le echa agua al vehículo, ¿qué pasa? Bueno, usted está expuesto a que se pudra el sistema de enfriamiento más rápido, el radiador, la bomba de agua, que se llama bomba de agua, pero debería llamarse bomba de Kulan, porque es del Kulan, ¿verdad? Entonces, eso se pudre porque es una parte metálica y todos los componentes internos por donde pasan están expuestos. Con el Kulan, vamos a decirlo así, el Kulan viene siendo como, ustedes las mujeres, me gusta hacer mucho así, sí, el de las cosas. Ustedes las mujeres cuando tienen un espinillito, se maquillan con base, se ponen base, ¿verdad? Exacto, la tapan y después se maquillan. Por eso es que el hombre es feo o feo, porque el hombre no se maquilla ni nada de eso. Entonces, nada más se pela y punto, y se afeita. Entonces, eso pasa con el Kulan. El Kulan es como esa base que no te quitó la espinilla, pero por lo menos te ayuda a protegerla. Y eso hace el Kulan por todo el sistema donde pasa. No te va a hacer que no se pudra, porque en algún momento pasará, pero extiende la vida útil. Extiende la vida útil, que eso es lo que se quiere. Claro. Que dure lo más tiempo posible en buenas condiciones. Claro, definitivamente. ¿Y en qué tiempo hay que cambiarlo? Porque los vehículos nuevos son más que no tienen que echársele de nuevo así con tanta frecuencia. ¿Cómo es? Bueno, si el sistema está bien, no tiene fuga y todo está funcionando bien, no debería, aunque no sea un vehículo nuevo, no debería usted estar echando Kulan de que es semanal. No hay que estarlo de que completar. No debería. Si eso pasa, hay que ver si hay una fuga por la bomba, termostato, una manguera, radiador, o si es que la junta de la culata tiene desgaste, algo debe haber. Pero es que ese sistema no está para decir que es semanal echarle medio galón. Eso es, usted rellenó su sistema y eso, qué sé yo, quizás una vez al mes puede que tome, por ejemplo, un vaso de 7 onzas, algo así. O sea, fíjese, una vez al mes 7 onzas, 8 onzas de agua o de Kulan, quizás es como el promedio en un vehículo de edad. Un vehículo nuevo puede pasar meses y meses y meses sin que consuma prácticamente nada. Entonces, ahí hay un error que la gente cuando ve que está consumiendo, se descuida y simplemente echa más Kulan, echa más Kulan, pero algo está pasando. Como todo componente que sea algún líquido, un fluido dentro del vehículo, se cambia. Cada tiempo, dependiendo del Kulan, que voy a hablar de los tipos de Kulan. Eso te iba a decir, porque hay unos que son mejores que otros, de más calidad. Y colores diferentes, y cada color te dice algo. ¿Cómo saber si es bueno? Bueno. ¿Cómo la mezcla de buena calidad? Lo primero, antes de hablar del tipo, porque quiero hablar del tipo de Kulan, que hay verde, hay rojo, y eso influye. Vamos a decir, aunque no debe ser un parámetro, pero el precio te da a ti un estimado de qué calidad tiene. Por ejemplo, un galón de Kulan, que te cuente 110 pesos, entonces ese Kulan es agua y menta. Eso creo. Exacto. Claro, es mejor siempre que echar agua de la llave, definitivamente, pero no es quizás el que tiene más calidad. Ahora, cuando tú ves un Kulan, que el galón te vale 400, 500, 600 pesos, ya tú sabes que ese Kulan tiene mejor calidad. Ahora, el Kulan debe de cambiarse, yo diría que independientemente sea el mejor, por lo menos cada dos o tres años, usted debe drenar su sistema, sacarlo por completo y echar nuevo. ¿Por qué? Porque esto se degrada y entonces no hace la misma función y usted lo que quiere es que ese Kulan le proteja también. Y cuando uno cambia el aceite, ¿no le cambia el Kulan a la vez? ¿O es diferente? No, es totalmente diferente porque el aceite va en un lado y el Kulan en otro, pero es muy difícil que en un sitio te drene en el sistema, al menos que tú no lo pidas. Eso dejaba yo pensando porque muchas veces te dicen, chequeo de aceite, chequeo de los frenos cuando tú vas de viajes. También tienes que chequear si tu vehículo tiene cierto tiempo, chequear el Kulan. Pero no se hace con tanta frecuencia. Y he visto muchas personas que se quedan, se me calentó el vehículo. Maciel tiene una pregunta, me están haciendo señas. Maciel, buenos días. Buenos días, Víctor. Hola, hola. Buenos días. Buenos días, Maciel. Yo quiero saber, Víctor, hablando de los colores, ¿qué pasa con el Kulan y su color? Bien. Vamos a hablar del Kulan y su color. Por eso dije al inicio, voy a hablar de cosas que son primicias en este país. Porque yo mismo decía algo. Un discurso, ¿qué es lo que te venden? Hasta que me he puesto a investigar. Ustedes saben que Infovehículo es información dominicanizada. Y espérate, que esto no se puede quedar en el aire. Entonces, el Kulan se vende como que el verde. El verde se utiliza para vehículos japoneses o coreanos, o sea, marcas. Toyota, Honda, Kia. Y el Kulan ya naranja o rojo se utiliza para vehículos europeos como Volkswagen, Peugeot, o americanos como Ford, Chevrolet, etc. Sin embargo, yo vengo con una explicación más allá sobre los colores. El Kulan en su color te dice la tecnología que tiene. ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo? La tecnología que tiene. Sí, si es avanzado, ¿no? Así mismo. Así como hemos hablado del aceite, que lápiz, que por cierto, era en Dubái que usted estaba de vacaciones porque yo tenía como un mes que no la veía. ¿En Dubái? No, no, no. Yo estaba por la hermana República de Moca, como dice. Ah, ok. Mi pueblo natal. Ah, qué bien. Mi natal y hice turismo por toda la zona del nordeste. Un saludo a la gente de Moca. Tengo muchos seguidores de Moca. Bueno, sé que tu plataforma está creciendo ampliamente. Sí, gracias a Dios. Me alegra mucho porque tú estás dando muchas informaciones que son necesarias para que tantas personas, pues, por ahí no sean engañadas también. Así es. Entonces, vamos a hablar del color. El color verde significa que es inorgánico. Es decir, es fabricado de una manera que en su momento se creó para vehículos que venían con el bloc de hierro y que utilizaban mucho cobre adentro. ¿Qué es el bloc? El bloc es, vamos a llamarlo el esqueleto del motor. Así como usted tiene un esqueleto que es, ¿verdad? Dentro de su cuerpo, así mismo el bloc es el esqueleto, lo que agarra todos los componentes del motor. Vamos a llamarlo así para que se entienda. Entonces, el coolant verde está diseñado para ese tipo de vehículos. Es decir, estamos hablando de vehículos de, yo diría que de principios del 2000 hacia atrás. Esos vehículos que tienen un bloc de hierro que con un calentón simplemente sufría la culata. Hoy en día, los vehículos tienen un bloc de aluminio. Entonces, los componentes, que no voy a entrar en materia en eso porque yo no soy biólogo ni nada de eso, ¿verdad? O sea, los componentes que tiene ese coolant verde son efectivos para evitar la corrosión en el hierro, en el cobre y eso, que eran los componentes principales en ese tipo de motores. Sin embargo, los motores de hoy en día tienen mucho aluminio. Un motor hoy en día sufre un calentón y fácilmente es un cambio de motor completo. Antes no, antes era la junta de la culata. Eso hay que replanarlo, va para el nítido ya. Ahora, hay que estar muy pendiente de esa aguja porque si dio un calentón y usted no se dio cuenta, fácilmente se va, el bloc se tuerce y si el bloc es el esqueleto, ¿qué pasa? Hay que reemplazarlo todo. Y entonces esa sería una tecnología más frágil, más débil, que aguanta menos. Es más avanzada porque ayuda con el consumo de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como todo, a veces, por ejemplo, los celulares de antes de maticas de coco, usted le daba un estrellón y no se dañaba. Y ahora el celular amagó con KS y ya se le rompió un pedazo de la pantalla. Y ahí te pongo un ejemplo, por ejemplo, la carrocería del vehículo de antes es diferente a la de ahora. Claro. Dice que son como jalata y antes era hierro. Claro, lo que pasa es... Es como el sistema del aire, que cuando una vez yo lleve a arreglar el aire de mi vehículo, el que siempre lo arregla me dice, ah, que los vehículos actuales y cualquier cosita tengo que cambiarlo todo. Pero el tuyo nada más, yo le pongo, le arreglo lo que tengo que arreglar y ya. Sí. Los vehículos más nuevos, entonces, todo. Ah, porque vienen con módulos. Ya no es como antes, que esta pieza se pone aquí. Ahora un módulo que trae todo, como integrado, vamos a llamarlo así. Entonces, eso hace que sea más costosa su reparación. Entonces, eso mismo pasa con el block del motor. Ahora es de aluminio y el Kulan naranja, o sea, el que viene con un color rojizo, así, es el que es orgánico, exacto, orgánico. Este Kulan está diseñado para mejorar o para prevenir la corrosión en ese tipo de materiales que tienen los motores de hoy en día como principal, el aluminio. Es decir, si usted tiene un vehículo de principios del 2000, yo diría 2002, 2005, vamos a poner como 2005 como patrón hacia atrás, el Kulan verde es el mejor para usted. Si usted tiene un vehículo del 2005 en adelante o 2006 en adelante, use el rojo. Lo importante aquí, no, 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 del 2005 hacia abajo, hasta el 1900 que tú tengas uno, verde. Y si es de ahí, del 2005 en adelante, entonces usas el color como anaranjado. Ojo con esto, no se deben de mezclar. Nunca mezcle, si usted tiene dique verde, dique, ay, Víctor dijo que echa ahora el naranja. No, no, si lo va, si tiene verde y no sabe drenarlo, mejor deje ese, porque le hace más daño a usted mezclar. Claro, porque entonces ambos Kulan, oiga lo que pasa aquí, esto es cuestión de química y eso, usted une esos dos Kulan y lo que hace es que cada uno pierde su propiedad y se vuelve como si tuviera agua. Entonces, al fin y al cabo, usted está echándole agua a su vehículo. Entonces, si tiene un vehículo 2020 y tiene verde, déjale el verde, que le va a ser mejor trabajo a que usted lo mezcle con el rojo. Ahora, si lo quiere es derrenar y echar entonces el color rojizo, anaranjado, ya esos son otros 500. Hay otros que vienen de colores como azul, porque es una mezcla, como de los dos, ya diría que ese puede ser indistinto para cualquier vehículo. Lo que sí le digo es, tenga eso pendiente. Usted no sabe qué Kulan lleva su vehículo. Cuando su vehículo esté totalmente frío, totalmente frío, usted, o sea, en la mañana, amaneció, usted va de tapa donde se echa el Kulan, ya sea el taponcito de radiador, sino en el reservorio, el pote adicional, como usted lo entiende, y vea el color que tiene. Si usted ve que es transparente, puede ser que haya echado un Kulan que ya perdió su color porque no tenía una buena calidad o algo, o que le estaban echando agua. Hay gente que le echa agua destilada y no echa en realidad el Kulan, pero el agua destilada es parte de los componentes del Kulan, pero no es el componente, o sea, no es solo eso. ¿Por qué? Porque el agua destilada es para evitar la corrosión y eso, pero... ¿Y el agua destilada evita la corrosión? El agua destilada, al no tener, no es un conductor y eso hace que la corrosión como que se, vamos a decir, no la evita, pero la extiende, o sea, lo extiende la vida. Por eso el Kulan está hecho a base de agua destilada. Pero si usted echa agua destilada solamente y no echa un Kulan, está evitando los otros componentes que son los que ayudan a lubricar el sistema y todo eso. Señores, bueno hablar con lo que saben. Aquí está Víctor Sánchez, conductor de InfoR, de esa plataforma que cada día carece más y más, porque tú estás educando a un pueblo sobre la manera de cómo debe darle condición a su vehículo día a día, porque dice un amigo mío que los carros son como los hijos. Algo siempre te piden. Claro. Tenemos otra pregunta aquí. Maciel, Maciel, qué bueno, Maciel desde su casa también, siendo el teletrabajo. Maciel, cuéntanos, vamos a ver qué pregunta. Víctor, no puedo acercar, para preguntarte, muchas veces he visto unos que se quedan y veo que están en el teletrabajo y me dicen, pero no me lo marcó la temperatura en el teletrabajo. ¿Cómo puedo yo darme cuenta si se hace esa parte en el teletrabajo? Bueno, normalmente debe de estar funcionando un sensor que en dominicano le llama una cebollita. Oiga, oiga, oiga el nombre, tiene un sensor y los mecánicos dicen que esa es la cebollita que está mala, oiga, cebollita. Sí, exacto, es un sensor que mide la temperatura del coolant y este la hace que tú la veas en tu tablero, ya sea en una aguja o de manera digital. Yo la veo en una aguja así que se dispara. Exacto, si usted ve que esa aguja pasó del medio, párese, párese y evite tener que jugar un zampo que si la dejó allá arriba, fácilmente tiene que llamar a la doña el zampo a que le dé el número uno porque fue un palo que le dio. Entonces, es importantísimo estar mirando la aguja. Mucha gente dice, yo no me di cuenta, pero quizás no que no se dio cuenta, es que, o sea, no es que no le subió, sino que no se dio cuenta que estaba subiendo, porque eso debe ser una práctica de cada quien a la hora. Usted tiene que mirar su tablero, cada equitiempo, en un semáforo se paró, mire su tablero. O sea, ¿por qué? Porque cualquier luz de prevención, cualquier aguja que no esté donde debe estar, que tú veas a tiempo, puedes corregir y en vez de tener que gastar un dineral, simplemente, ah, mira, fue una manguera que se rompió. Bueno, yo recuerdo hace como un año y algo, porque fue casi empezando la pandemia, yo venía en el vehículo que tenía en ese momento y veo que la temperatura me subió y yo estaba como a dos minutos de la casa de mi mamá. Cuando veo, digo, pero ven acá, ¿y qué está pasando? Me paro, como estaba cerca, seguí verla y me paro en la casa de ella y cuando me paro veo que la manguera, como en la boca que agarra con la junta, se rompió. Pues mira qué fácil yo lo resolví. La dejé unos minutos ahí que se enfriara un poco, agarré un cuchillito que tenía, le corté el pedacito de arriba que estaba roto y volví, lo puse con la abrazadera, ni todo porque la manguera tenía espacio suficiente para cortar un pedacito. Fíjense cómo yo me di cuenta, sin presión, respiré profundo y resolví un problema que podía ser para otra gente una junta de la culata dañada o lo que sea, pero yo me di cuenta a tiempo. Claro, exacto, prevenir es no tener que lamentar, así es. Víctor, ¿y esos vehículos eléctricos, esos modernos, no necesitan culen, verdad que no? Los vehículos eléctricos funcionan totalmente diferentes. Eso es como si fuera, ustedes tienen un inversor con cuatro ruedas. Sí, porque más o menos... ¿Has escuchado esto? Es más o menos así como el concepto de ellos es más o menos por ahí que viene. Entonces, no necesitan culen, cambio de aceite, un sinnúmero de cosas. Tienen sus ventajas y desventajas, ya eso sería otro tema, el vehículo eléctrico, pero que se puede tener ahí para hablarle más adelante, pero no utiliza nada de esto. O sea, el que le diga a usted, atención señora, si su esposa le dijo y tiene un carro eléctrico... Estoy quedado. Estoy quedado que se me calentó el carro y se me botó el culen. Doña, revíselo y busque el macito para cuando él llegue... Bueno, la única excusa que él puede decir es que se le acabó la carga. Que se descargó o que se pichó una goma o algo así. O que hubo un circuito eléctrico. Exacto, un cortocircuito, una cosa rara. Una cosa así, exactamente. Pero no puedo decir más de ahí, así que ahí están los hombres quillaos, seguro conmigo. Este tegrés me está descubriendo a los trocos. Te hice esa pregunta porque hay mucho, ya en nuestro país hay muchos vehículos eléctricos. Aquí es así. Sí. Bueno, quiero que ya estamos llegando al final. Qué pena, qué bueno conversar con ustedes. Ay, ay, ay. De verdad, que nos dé las últimas recomendaciones a propósito de que hablamos hoy del culen. Lo importante que es, señores, ese líquido, ese antifree, le dicen también. Lo que pasa es que hay culen que son anticongelantes, que se usan para países fríos. Sí, porque sigue siendo culen. Lo que pasa es que hay uno que es anticorrosivo, que es el que deberíamos usar aquí, porque aquí no hay frío para congelar. Y uno que es antifree, que es... Siguen siendo culen y ambos te van a hacer el mismo efecto. Pero uno es anticorrosivo y el otro no... Vamos a explicar eso breve. El punto, el punto para congelarse, el culen normalmente es menos 30 grados. O sea que es difícil que se congele. Y para evaporarse o para comenzar a hervir es 140 grados. Es decir, por ahí es que hay. Entonces, el culen normal quizás tiene un poquito menos de resistencia y el culen, por ejemplo, el antifree, tiene más resistencia a congelarse. Es básicamente eso. Entonces, no hay que usarlo antes. No aplica aquí. Bueno, aquí lo venden muchísimos repuestos y tiene que ser que te venden, pero en realidad debería ser el que dice que es anticorrosivo porque aquí no hay dique que se va a congelar el país. Es que hay nieve ni nada. El calor que hace aquí. Exacto. Y para los países que aplica donde hay frío. Entonces, ¿las recomendaciones finales? Bueno, que no use agua. Use culen aunque sea del barato. Señores, un saludo a mi gente de Infovehículos ahí en Instagram que me están saludando. Claro. Y de viva la mañana le mandamos un saludo muy especial. Óiganlo ahí. Un saludo para ustedes. Gracias por estar ahí escuchándonos aquí y con mucho cariño que tenemos aquí a Víctor Sánchez. De verdad. Puedo decir, no se debe usar agua. Definitivamente, al menos que sea una emergencia, porque le voy a decir algo. Si usted se replotó una manguera y usted pudo resolver o lo que sea, y lo que hay es agua, bueno, échela hasta llegar a un lugar. Ahora, drene esa agua, drene esa agua y luego complete con su culan. Recordando, no mezclar los colores. El verde es verde, el naranja es naranja. No mezcle colores porque entonces le está quitando el efecto. Así es. Muy importante. Entonces, ¿cuáles serían los contactos para las personas que desean comunicarse contigo? Oh, si quieren conocer más del mundo vehicular así, de manera platanada, no wiri wiri, ¿verdad? No di que que no, que que no, no pique pan y my love. Usted puede seguirnos en arroba infovehículos RD en Instagram, Twitter y YouTube y escucharnos los domingos a las seis de la tarde por 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 para el resto del país. ifa.mil.deo también online. En Spotify estamos con el podcast. y cada viernes, un viernes sí, un viernes no, estamos aquí en Viva la Mañana hablando plepla de carro porque eso es lo que me gusta. Qué bien, qué bueno. Eres un apasionado, Víctor, así que bien. A mí me encanta. Hace su trabajo con tanto amor y de una manera llana, clara, habla para que la gente entienda. Qué bueno. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias a ustedes por siempre mantenerse aquí conmigo y aguantarme. Bueno, mantenimiento de su vehículo, el CULAM, Víctor Sánchez, conductor de Info RD. Así es. Un aplauso. Bye, bye. De esta forma, hacemos una pausa y regresamos con más de Viva. Viva.